Hoy les tengo otra historia espectacular, todos los días pasa algo. Anoche tipo 22, 30 horas, Daniel Jadue llega al aeropuerto Arturo Merino Benítez. Lo recibe el agente de la PDI, don Daniel, y de repente el señor de la PDI salta una alarma en el computador. Aparentemente hay un sistema donde notifican a los funcionarios de la PDI por ciertas personas que están en algún proceso judicial. Pum, salta la alarmita y le dice a Daniel Jadue, don Daniel, ¿los puede acompañar por favor para acá? Aparentemente Daniel Jadue estaba siendo la gran Karen Rojo. Y digo aparentemente porque la información que hay hasta el momento, y quiero ser de verdad, quiero ser muy preciso con la información que se ha estado levantando hasta el momento, es que había un pasaje de avión de ida sin vuelta hacia Venezuela, aerolínea Copa. Pero parece que antes paraba a un seminario invitado por Nicolás Maduro a días de la formalización del juicio. Pasaje de ida a Venezuela, pum, suena el telefonazo de la fiscal, la fiscal dice epa, 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 llama al abogado. Dice, mire, si Daniel toma ese avión, pongo una orden internacional de captura contra Daniel Jadue. En ese momento Jadue baja a cambio y se vuelve a Recoleta. Muchachos, parece que estaba siendo la gran Karen Rojo, Pancho Rego ha estado reportiendo más esto. Jadue desatado, metió live, metió declaraciones, nos vamos a meter de lleno. Hubiese sido maravilloso igual que eso hubiese fugado, ¿no? Hubiese sido de espectáculo. Ya, arranco presentando a los que me acompañan el día de hoy. Pancho Rego, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, está rico el cafecito de día, está calentito. Todos los días hay algo. ¿Lo puede mandar a Hugo Gutiérrez que está fuera esperándome todavía? Por favor, para que no pase frío. Oye, entiendo por qué la desesperación de Hugo Gutiérrez ayer, pues cómo le tiritaba la pera, cómo le corrían las gotitas ahí por todos lados. Se arrancaba el compañero. Por eso miraba tanto el teléfono. No, Gonzalo, digamos las cosas por su nombre, para que vamos a andar con eufemismo. Están arrancando. Por último, Karen Rojo se fue antes de que la pillaran. Llámate a Karen Rojo, Jadue, sabe más que tú. Por último, Cati Barriga aguantó y está ahí con prisión domiciliaria. Por último, Chocoto Real va a estar con prisión preventiva, después con arresto domiciliario, enfrentaron la justicia. No, la policía. Uy, qué fotos metió, ¿no? ¿Qué día? ¿Las nuevas? Imaginais, su OnlyFan de Jadue. Sería raro. No sé si hay muchas suscripciones a ese OnlyFan. La misma de Alberto Chango, ¿no? Sí, pues, también. Ahora todo cuadra. ¿Por qué los compañeros estaban tan nerviosos el día de ayer? Pero iba a un seminario de municipio, ¿no? El líder del comunismo más duro, los compadrotes están arrancando el bote. Se le viene pesado, Jadue. Me dicen por interno, como estuve reporteando esta noticia, yo he estado revisando, conversando con distintos periodistas que se dedican a darle la investigación, que al parecer el seminario que iba a realizar Daniel Jadue en Venezuela era para explicar, aquí me dicen que, el éxito de las farmacias populares en Chile y cómo replicar el modelo en Venezuela. Ah, entonces, parece que no le fue muy bien, va a tener que buscar nuevos aliados y socios comerciales, están trabajando los compañeros. No se arranquemos compañeros, frente a la justicia, sea más valiente. Ahí está, Pancho Rego, junto a nosotros, sigo presentando a los que me acompañan el día de hoy. Les pido disculpas porque estoy con la garganta un poquito tomada, muchachos, así que voy un poquito más ronco. Junto a nosotros, director de la izquierda, diario, abogado, Fabián Puelma. ¿Cómo estás, Fabián? Buenas noches. Bien, ¿y tú? Buenas noches. ¿Qué le parece lo de Daniel Jadue? Mira, de nuevo, yo obviamente me voy a meter ahí, hay mucho que decir ahí, pero yo te quería pedir un par de minutos, porque creo que este es un buen ejemplo de cómo las cosas que decimos en estos paneles pueden tener una consecuencia y un efecto bastante grande. Hace unas semanas, nosotros tuvimos un debate con el alcalde Carter, nosotros de nuestra parte, por supuesto, denunciando la orden de desalojo contra las pobladoras y pobladoras del campamento de dignidad. Ese video y ese debate llegó a las pobladoras, se viralizó entre el campamento de dignidad, recibí hartos mensajes, me invitaron directamente a mí y a la izquierda diario a ir al campamento para ver la realidad con nuestros propios ojos. Estuvimos ahí y la verdad es que el nivel de dignidad y organización que tienen los pobladores es realmente impactante. Son cientos de familias, el campamento es totalmente organizado, tiene comités de vivienda de las distintas etapas, cuyos representantes son elegidas por las mismas familias. Muchas de ellas, en la gran medida, son mujeres, trabajadoras, dueñas de casa, que están luchando por el derecho a vivienda porque vivían allegadas en las poblaciones de Peñablenia y la Florida. ¿El problema de ese campamento es que la ubicación es riesgosa por posibles saludes o no? Mira, le preguntamos exactamente eso porque esa era la excusa que daba el alcalde y decían, mira, los operativos de seguridad, de evacuaciones, se han hecho todos los años, los pobladores tienen absolutamente claro que es lo que hay que hacer ante emergencias como esa. Y yo quería destacar ese nivel de organización, mujeres que son trabajadoras, son dueñas de casa, se fueron del lugar porque no tenían derecho a donde vivir, estaban allegadas en poblaciones de la Florida y Peñablenia y que hoy día no están pidiendo nada gratis, no están pidiendo ningún favor y hace años que vienen pidiendo el tema. Y nos enteramos también de cómo opera directamente el alcalde Gartel, porque la familia y las organizaciones tienen ya visto un terreno, están avanzando en una solución habitacional. Y lo que está haciendo el alcalde, que es lo que dijeron las pobladoras, es que le está poniendo un palo en la rueda a eso, se está desquitando con las pobladoras porque no aceptaron su vía de negociación, que su vía de negociación era un terreno asociado a un proyecto inmobiliario en el Panul y las pobladoras de manera bastante sabia vieron que no iban a ser cómplices de un proyecto inmobiliario como ese y ponerse a la comunidad de la Florida entera en contra de los ambientalistas. Entonces siguieron por su curso, el alcalde primero quería aparecer como héroe, porque al principio se entraba al campamento entregando regalitos y ofreciendo soluciones y hoy día cambia a 180 grados y empieza a amedrentar y reprimir porque justamente con su propia personalidad vengativa, me parece a mí, se quiere desquitar con las trabajadoras y las pobladoras. Esta es la versión que ellas dan, no sé lo que digo yo. Así que yo solamente marcar que además, mientras estábamos ahí, estábamos ahí, vino Carabineros a entregar una notificación por un recurso de protección presentado por el alcalde Carter en contra de las pobladoras. Es decir, no solamente trató de engatusarlas para aparecer como héroes, sino que ahora las reprime directamente. Así que hoy más, con más fuerza que nunca, hoy día todo el apoyo al campamento de dignidad están luchando por el derecho a la vivienda y realmente quien está poniendo el palo en la rueda se llama Rodolfo Carter y de nuestro lado siempre vamos a estar del lado de las pobladoras. Ahí está Fabián Puelma junto a nosotros, amiga de la casa. Hoy la presento de otra manera. Destacada periodista, actriz, directora de Asuntos Públicos de la Fundación Por el Progreso, Mara Sedimi. ¿Cómo está Mara? Flamante periodista, felicitaciones. Muchas gracias Gonzalo. Bien, feliz de estar acá con ustedes. Oye, pero hoy día yo, además de estar feliz, vengo a pedirle el dato al presidente. En verdad le vengo a pedir un dato. Porque ayer, mientras él iba a Camilo a Chillán, dio unas declaraciones que me topé ahí donde decía no nos aportillemos ni nos hagamos zancadillas. Si no se tratara de buscar gallitos políticos y cómo pegarle al gobierno, no sería mucho mejor en términos de materia de seguridad. Y honestamente digo, presidente, por favor, deme el dato. Deme el dato de la pastillita para hacer tan cara de palo. O por favor, deme el dato del Botox que usa todo el gobierno para hablar esa cantidad de barbaridades y que no se les mueva la cara. Deme el dato del psiquiatra que usan para andar con la autoestima tan alta cuando tienen a todo el Chile en el suelo. Y ojo que los psiquiatras, amigos del presidente, además, hacen fundaciones y logran tratos directos también, por si acaso. Así que un buen dato es de psiquiatra. Porque a mí me gustaría saber cuál de todos estos gallitos, en materia de seguridad, presidente, le hizo a usted la oposición. ¿La oposición indultó a los delincuentes? ¿La oposición le paga pensiones de gracia a los violentistas? ¿La oposición es la que tiene presos a carabineros y personas de las fuerzas armadas por los disturbios del 18 de octubre? ¿O es la oposición la que puso un veto a la ley de usurpaciones? Cuando usted era diputado fue la oposición, o sea, usted era oposición. La actual oposición fue la que se opuso a la ley antibarricada, el robo en madera, el antisaqueo. Fue usted, presidente. ¿La oposición dijo que el problema de Chile es que había muchos chilenos? ¿Fue la oposición que se le pasa el crimen organizado en las fronteras es a la oposición la que pone reglas d'uso de las fuerzas donde hay que preguntar a ver cómo se identifican, o qué orientación sexual tienen, o no sé, cualquier cosa que se les pase por la cabeza antes de atacarlo? Honestamente, presidente, ya es una vergüenza entre que su ministra vocera de gobierno a todo le echa la culpa al gobierno anterior y usted es incapaz de asumir ninguna responsabilidad. Por favor, denme el dato de lo que lo tiene así de demente para al menos poder salir a caminar tranquila en la calle igual que usted, pues. Ahí está Mara Sedini junto a nosotros. Ay, cómo se viene, mamita, el capítulo del día de hoy. Ya está junto nosotros el sol del maule, destacado abogado Ignacio Busto. ¿Cómo está Ignacio? Buenas noches. Muy bien. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches a ambos paneles y a la gente que nos está mirando. Así que hoy día, bien, tranquilo, contento. Todo bien. Oiga, me contaron, ¿qué le pasó en el Cervell con su partido? No me puedo referir a eso, Gonzalo, porque estamos en una acción judicial, es un tema, la verdad, serio. Tuvimos que reclamar, interponer un recurso de reclamación ante el Tricel. El servicio electoral, a nuestro juicio, hace una lectura parcial de nuestros estatutos como partido, vulnerando, ¿no es cierto?, el derecho que tenemos de organizarnos y dar nuestras propias directrices. Así que la verdad que no me puedo pronunciar porque efectivamente es un proceso judicial que se inicia hoy o mañana. Pero en simple, la noticia que me llegó al teléfono es que te rechazaron el partido, ¿no? No, 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 es distinto. La ley, es una lata lo que voy a comentar, pero la ley establece que los partidos nuevos tienen seis meses para elegir todos sus órganos internos, ¿ya? Nosotros, de manera anticipada, tres meses antes elegimos nuestros órganos internos, parte, y después la segunda, los órganos que faltan. Y el servicio electoral hizo una lectura, como te decía, parcial respecto a la composición de uno de los siete órganos que dan la estructura orgánica de nuestro partido, nuevamente interpretando, creemos, de manera parcial la reglamentación interna del partido y, por tanto, rechaza la constitución y, por tanto, nos sanciona con la disolución del partido, que es la situación... Pero, espérate, ¿tienen que disolver el partido? Sí, o sea, esa es la sanción que establece el Consejo Directivo del Servicio Electoral y a la que nosotros hemos recurrido ante el Tricel y esperamos que ese proceso termine de buena forma para nosotros. Ahí está, Ignacio Busto.